Una de las beneficiarias del programa de la Comisión Nacional de Vivienda, identificada como Teresa Hernández Amador, denunció a los representantes del subsidio a la vivienda, quienes le habrían hecho firmar un documento por 200 mil pesos. El recurso de tres cuartos y con cuartería y todo, con cuartos en renta y todo, y todo eso fue como de 200 mil pesos. Y yo que lo requiero, que nomás tengo un cuartito y otro cuartito en obra negra y mi baño cayéndose. Entonces a mí nomás me dieron 64 mil pesos, ya llegó la arquitecta diciéndome que ya no eran 64 mil pesos, sino ya eran 50 mil pesos. ¿Se acuerda el nombre de la arquitecta? La arquitecta no quiso dar sus datos, no quiso nunca, pero Ángel sí nomás dijo que es licenciado Ángel y es de Playa del Carmen, de aquí de Playa. Explicó que los funcionarios, identificados desde un principio solo como el licenciado Ángel y una arquitecta que siempre se negó a proporcionar sus datos, abusaron de su confianza y le hicieron firmar la conclusión de los trabajos por 200 mil pesos, cuando solo habría recibido un promedio de 50 mil. Yo le diría a nuestro presidente de la república que la verdad, tome cartas en esto porque no es justo que lo que están haciendo aquí en Solidaridad, en Playa del Carmen, Quintana Roo, lo que están haciendo porque todos están inconformes y a la gente, ya cuando, incluso en la Bellavista, en la Bellavista, le hicieron la casa y también en la nueva creación, le hicieron la casa y luego se fue junto con el CONAVI, el contratista, y no les pagó a los trabajadores, pero terminaron todos los cuartos. ¿Los dejaron con la deuda a los beneficiarios? Con la deuda, sí, a los trabajadores, no es justo. Para concluir, llamó al presidente de la república a castigar este tipo de conductas y no permitir más actos de corrupción que solo empañan la cuarta transformación.